Y por siempre y para siempre Por descuido de mi amor, tu corazón se cayó No tienes corazón, por eso me haces sufrir No tienes corazón, por eso me haces llorar La mujer que Dios me dio ha perdido la razón La mujer que Dios me dio ha perdido la razón Chismecito por aquí, chismecito por allá Chismecito por aquí, que vida voy a tener Y que vengan las palminas Padilla Producciones, eso sí Por fin grato proceder, ya me quiero divorciar Por fin grato proceder, ya me quiero divorciar Nadie te va a soportar, solitarías de quedar Nadie te va a soportar, solitarías de quedar La mujer que Dios me dio ha perdido la razón La mujer que Dios me dio ha perdido la razón Chismecito por aquí, chismecito por allá Chismecito por aquí, que vida voy a tener Bailan de gozando G.I.S. Producciones Por descuido de mi amor, tu corazón se cayó Por descuido de mi amor, tu corazón se cayó Ya no tienes corazón, por eso me haces sufrir Ya no tienes corazón, por eso me haces llorar Por fin grato proceder, ya me quiero divorciar Por fin grato proceder, ya me quiero divorciar Nadie te va a soportar, solitarías de quedar Nadie te va a soportar, solitarías de quedar Dime grato proceder, ya me quiero divorciar Dime grato proceder, solitarías de quedar